Me tocó, creo que se estaban generando varias chances de gol, no la podíamos meter y bueno, me quedo ahí, la pude empujar y por suerte sirvió para llevarnos el partido. Había pasado mucho tiempo de tu reencuentro, hoy ha sido tu reencuentro con el gol, casi 5 meses. Sí, creo que el último gol lo hizo allá en aquel arco con San Martín, se hizo, bueno, la lesión se me hizo un poco larga además, pero por suerte salí adelante y acá estoy, ¿no? En el momento de la celebración fuiste a buscar a aquellos que hicieron posible tu recuperación. Sí, creo que, bueno, el agradecimiento a Javier Barcos, a Carlos Yupanqui y también a alguien que me está ayudando mucho, que no está hoy en el club, que es el doctor Blácido, que me ayudó muchísimo a salir adelante. Ahora, este momento de alianza, ¿cómo hay que tomarlo? ¿Empiezan a salir de atrás? ¿Empiezan a mirar quizás el clausura de otra manera? Sí, sabíamos que teníamos que ganar, que era fundamental ganar como sea y bueno, como dije recién, ahora estamos ahí y vamos a dar pelea hasta el final.